Música Bueno, en Madrid hemos querido dar un paso, poner en marcha esta práctica, incluir a vecinos y vecinas diversos de toda la ciudad, de todas las ciudades y representativos de la población para resolver problemas, pero no solo un problema, sino que queremos que sea un órgano estable. Queremos que os incorporeis a la actuación municipal. Creo que es muy importante que haya esta participación. Y por eso lo primero que hago es darle mis más encendidas gracias. Y después decirles que tenemos la suerte de que tenemos esta constitución del 78, que nos ha permitido una época tan interesante para nuestro país de buena convivencia. Y que precisamente la forma de que podamos seguir adelante es profundizando nuestra convivencia y queriendo ser, como creo que debemos ser, un ejemplo en democracia para otros países que no la tienen, para Europa y yo diría que para el mundo. Música Y me gustaría saber si los que participamos en algún momento, además de votar las propuestas, podemos iniciar nosotros algún tipo de propuesta dentro del grupo. Y esto sí que es absolutamente innovador, donde cualquier madrileño o madrileña puede plantear una propuesta. Que no solo seamos los políticos los que decidamos qué temas podéis atender. Música 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 Música